Jambambo 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 Jambambe Repica el congo solongo Repica el negro bien negro Con gozo luego del sonco Baila jambbo Se rompí Baila jambico Mamatomba Serempe Cus Serempe O jal El negro Canta y se ajum comma El negro se ajuma Y canta El negro canta y se va El negro canta y se va